Hola, hoy 23 de septiembre de 2020, me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Maricarmen Farfán de Gante y esta videocolumna pues va a tratar acerca del grupo Frena, el grupo opositor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha iniciado desde hace ya varias semanas movilizaciones poco comunes, teniendo como principal objetivo para hacer millones de manifestantes indignados, por lo cual pues vieron como solución realizar manifestaciones desde la comodidad de su auto y portar banderas de México, además de eso hacerse respetar por sus sonoros claxon, pero todo esto fue mutando hasta convertirse en la manifestación que hoy está instalada en las principales avenidas de la Ciudad de México, donde no me atrevería a nombrar más allá de decenas, pero ya haciéndoles el favor digamos que son cientos de manifestantes quienes instalaron casas de campaña con las frases de Bete Amlo, Fuera López, eso sí, sin ninguna otra más frase reflexiva o motivada. Pero bueno, gracias a reportes ciudadanos y periodísticos tenemos ya en la red muchos videos detestables de ciertas personas peculiares que dicen ser dirigentes del movimiento Frena, como lo es Gilberto Lozano, un tipo que a todas luces es un golpeador visceral con ataques viles desde el clasismo, mientras toma estandartes guadalupanos para seguir movilizando gente despolitizada y atemorizada de que se les quiten sus privilegios. También podemos nombrar a otros personajes como Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal como miembros de Frena. Según investigaciones, las aportaciones que está recibiendo este movimiento son anónimas, aunque hay grandes sospechas e hilos que hacen pensar que el movimiento está sustentado por empresarios del grupo FEMSA, donde Gilberto Lozano ha sido parte, además de que se conoce que este grupo está bastante indignado porque ha tenido que sumarse a la paga de los impuestos y no solamente a cooperar con las campañas presidenciales cada seis años. También se les ha obligado a regular los productos para etiquetarlos de una forma consciente y también por decretos de ley a no vender chatarra a menores de edad, por lo cual pues sus ganancias ya no son las mismas y por eso están bastante enojados. Como sea Frena, me parece un movimiento muy apático. Sus integrantes no tienen la digna rabia de otros movimientos, pues abandonan sus casas de campaña para irse a descansar a hoteles, pero Gilberto Lozano, su dirigente, dice que se van a quedar ahí hasta que AMLO renuncie y pues el presidente desde la mañanera les ha deseado mucha suerte y los exhorta a que se queden ahí, que se queden en el plantón y no en el Hotel Hilton. Y bueno, nosotros y nosotras las mexicanos quienes hemos marchado hombro a hombro en las calles por el respeto de nuestros derechos laborales, humanos, de salud, de educación, les decimos a quienes están cerca y que necesiten 200 o 300 pesitos, pues vayan y hagan patria, digan que se quedan esa noche y no lo hagan, que les den el dinero que les sobra. Es hora de demostrarles que el que pagan no manda sobre la voluntad de los empobrecidos. Sí, de los empobrecidos, por un sistema capital que está cimentado sobre los hombros del individualismo, de la ultraderecha y de la miserable y de la leal repartición de la riqueza y la justicia social. También nombremosles así, empobrecidos, porque llamarnos pobres es reconocer que una fuerza divina nos separó por clases sociales. Llamémosnos empobrecidos por el saqueo, por los años de impunidad, por los años de negación de derechos, por la precariedad de nuestros servicios públicos y por la mierda que durante años el PRIAN nos hizo tragar. Y por la injusticia, si la injusticia va a existir, que exista hoy y que se incline a favor de los empobrecidos, de las mal llamadas minorías, de los desplazados, de las desplazadas y no de un grupo de ultraderecha que pueda pagar noches VIP para protestar. Recuerden que lo personal es político.